¡Hola a todos! Hoy queremos mostrarles cosas más interesantes. Primero vamos a cocinar un poco de caramelo, Coca-Cola y mentos. Entonces necesitamos hacer un poco de fuego. De acuerdo, pongamos la sartén y agreguemos algunos mentos allí. Dejemos la Coca-Cola cerca. Después de eso, estamos sirviendo cola y disfrutando del proceso. Chicos, no olviden dar like. Y aquí está el resultado. Miren esto. Es como una baba. Este experimento será explosivo. Entonces necesitamos un balón de fútbol. También una bomba. Y una botella de Coca-Cola. ¡Oh! No te olvides del líquido. Lava vajillas. También necesitamos agregar un poco de bicarbonato de sodio aquí. ¡Que comience el espectáculo! ¡Fue increíble, chicos! ¡Genial! Asegúrense de suscribirse. Nos vemos en los próximos videos. ¿Está bien? De acuerdo. ¡Los esperamos!